Hay que empezar, porque pues cada persona tiene su manera de recibir la música y recibir las canciones, entonces para mí puede que haya sido súper sanador, como para otra persona puede que no haya sido tan sanador. Yo creo que el punto es entender que Shakira en esta canción puso todo lo que ella sentía y de pronto esta fue una manera de ella hacer catarsis. Como dice Cata, quizás ella sigue en terapia y pues en sus cosas, pues ojalá como sanando su corazón, su alma, porque pues es un golpe muy fuerte, pero también me parece importante poder pararnos en un lugar en el que no estemos juzgando el dolor del otro, sino que lo validemos. Sí, de pronto puede que a algunas personas les pareciera como súper exagerado, no era la manera, pero pues fue la manera de ella de hacerlo y me parece que es válido poder sanar mediante el arte y a todos les tiene que llegar igual, pero validar el sentir de la otra persona me parece súper valioso. De acuerdo, sí, darle valor, sí, de acuerdo.